Música 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 Joder, está el compás, ¿cómo se baila? Música 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 Todas las cosas por el abogado del choro Todas las cosas por el abogado del choro No hay nadie se da, no sé qué hacer con ella Ya llegó la LCC, compró una bidea Ya llegó la LCC, compró una botella Se arrancó la banda con la primera canción Y la chora me volvió a buscar bailador Y la chora me volvió a buscar bailador La gente a la vida quiere empezar a llenar La bola, la bola, nadie te puede igualar La bola, la chocolate, el cayero y te puede igualar Quédien la chora suerte, la gente El abandono, el volumen, el sol es fuerte Me, matinado, nadie te puede igualar Y vos no la manente, vos no bailes af� Pakarawak Ay, Sweat Salud ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!